¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de química, tenemos como siguiente unidad química del carbono con los estudiantes de sexo de secundaria. Como siguiente tema correspondiente a esta unidad, tenemos derivados de los ciclos alcanos. Continuando con los derivados de los ciclos alcanos, tenemos los ciclos bicíclicos, o llamados también bicíclicos. Están formados por dos ciclos o cadenas cerradas. Clasificación. Estos bicíclicos se clasifican de la siguiente manera, en espiranos, colados y pontados. Los espiranos. Estos ciclos alcanos bicíclicos cerrados se caracterizan porque están unidos sus ciclos por un átomo de carbono. Se utiliza el nombre genérico espiro. Para poder comprender a estos ciclos espiranos, tenemos el siguiente ejemplo. Podemos observar una representación gráfica de un ciclo espirano. ¿Cómo podemos identificar que es un ciclo espirano? Porque las cadenas cerradas o los dos anillos se comunican por un mismo átomo de carbono. Por lo tanto, nombramos los átomos de carbono de esta manera. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Buscando la nombración completa de estos dos anillos. Nombramos de forma literal, anotando el nombre genérico espiro. Abrimos paréntesis y anotamos la cantidad de átomos por las que está constituida cada anillo, de mayor a menor. Este anillo está constituido por 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. El siguiente anillo está constituido por 1, 2 y 3 átomos de carbono. Cerramos paréntesis y nombramos la cantidad total por la que está constituida este ciclo espirano, que son 8. 8 se nombra octo con la terminación ano por la representación de un simple enlace. Segundo ejemplo. También podemos identificar que este ciclo pertenece a un ciclo espirano, porque los anillos o las cadenas cerradas se comunican por un mismo átomo de carbono. La nombración también puede ser de esta manera. Nombramos carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Nuestro primer anillo está constituido por 5 átomos de carbono. Nuestro segundo anillo está constituido por 1, 2, 3, 4 y 5 también. Después de nombrar los átomos por los que están constituidas las cadenas cerradas, el nombre genérico espiro. Abrimos paréntesis y vamos anotando la cantidad de la cadena cerrada de mayor a menor. Como son iguales, anotamos 5, 5 y cerramos paréntesis. ¿Por cuántos átomos está constituida de manera total este ciclo espirano? Tomando en cuenta el átomo de carbono que los une, son 5 más 5 son 10, más el átomo de carbono que los une son 11. 11 se nombra un DEC, pero como es un simple enlace, pertenece al grupo ALCAN, con la terminación AN. Tercer ejemplo. Podemos identificar también que es un ciclo espirano, porque existe la comunicación desde un mismo átomo de carbono entre ambos ciclos. La nombración puede ser de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estamos nombrando todos los átomos por los que está constituida este ciclo espirano. Para nombrar de forma literal, utilizamos el nombre genérico espiro. abrimos paréntesis y anotamos la cantidad por la que está constituida los ciclos cerrados. De mayor a menor. Este ciclo está constituido por 1, 2, 3, 4 y 5. El otro ciclo cerrado está constituido por 1, 2, 3 y 4. Cerramos paréntesis y nombramos la cantidad total por la que está constituida ambos ciclos más la unión del átomo de carbono entre ciclos. En este caso, que son 10. 10 se nombra DEC, pero como es un simple enlace, se utiliza la terminación AN. Cuarto ejemplo. Podemos observar que también pertenece a un ciclo espiral, porque existe la comunicación de ambos ciclos por un átomo de carbono. La nombración también puede ser de la siguiente manera. Carbono 1, 2, carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Un ciclo está constituido por dos átomos de carbono y el otro ciclo está constituido por cinco átomos de carbono, tomando en cuenta que existe un átomo de carbono que los une. La nombración será la siguiente. El nombre genérico, espiro, nombramos la cantidad de átomos por las que está constituida el ciclo cerrado más grande, abrimos paréntesis, cinco, anotamos la cantidad por las que está constituida el ciclo más pequeño, dos, y cerramos paréntesis. ¿Por cuántos átomos de carbono está constituida este ciclo espirano de manera total? Cinco más dos son siete, más el punto de átomo que comunica es ocho. Por lo tanto, ocho se nombra octo. Con la terminación, ano indicando que es un simple enlace. Los ciclos colados. Estos ciclos colados se caracterizan porque presentan dos átomos de carbono consecutivos en común que los une. Se utiliza el nombre genérico biciclo. Para poder comprender este ciclo tenemos el siguiente ejemplo. Podemos observar que son dos ciclos que están unidos por dos puntos de átomos de carbono. Es decir, tienen dos átomos de carbono en común. Por lo tanto, la nombración de este ciclo puede ser la siguiente. El ciclo más grande está constituido por cuatro átomos de carbono. El ciclo más pequeño está constituido por un átomo de carbono. Está con rojo para poder identificar la cantidad de átomos que presentan estos dos ciclos en común. Por lo tanto, son dos átomos en común. Nombramos de forma literal utilizando el nombre genérico biciclo. Abrimos paréntesis y anotamos la cantidad de átomos de carbono por lo que está constituido la cadena cerrada más grande. En este caso, cuatro. La cadena más pequeña, que es uno. La comunicación o el par común de átomos se nombra con cero. Este cero indica que existe una comunicación a través de un par de átomos de carbono. Nombramos la cantidad de átomos por las que está constituida este ciclo colado, que son cuatro más dos son seis, más uno es siete. Siete se nombra et. Como es un simple enlace, se utiliza la terminación an. Segundo ejemplo. Podemos observar que también pertenece esta representación esquemática a un ciclo colado, porque existe la unión de dos átomos de carbono de manera común entre ambos ciclos. La nombración también puede ser de forma general, es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, donde podemos identificar por cuántos átomos de carbono está constituida de manera total estos ciclos colados. Nombramos en forma literal utilizando el nombre genérico biciclo. Abrimos paréntesis y anotamos la cantidad de átomos de carbono por las que está constituida cada ciclo, tomando en cuenta de mayor a menor átomos de carbono. Este ciclo está constituido por uno, dos, tres y cuatro átomos. El otro ciclo está constituido por uno, dos, tres. La representación del par de átomos común se representa con un cero. ¿Por cuántos átomos está constituida de manera total este ciclo colado? Es por nueve. Nueve se nombra, no, con la terminación ano, indicando que es un simple enlace. Los ciclos contados son aquellos compuestos cuyos ciclos tienen dos átomos de carbono no consecutivos. En común se utiliza el nombre genérico biciclo. Para poder comprender los ciclos contados tenemos los siguientes ejemplos. Primer ejemplo. Podemos identificar que este ciclo pertenece a los ciclos contados porque tienen dos átomos comunes pero no de manera consecutiva. Debemos nombrar los átomos por los que están constituidos estos ciclos. Por lo tanto, la nombración será carbono uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Después de nombrar los átomos de carbono de los ciclos, nombramos de forma literal este ejemplo. Se utiliza el nombre genérico biciclo. Abrimos un paréntesis y anotamos la cantidad de átomos por los que está constituido cada ciclo. Tomando en cuenta de mayor a menor. En este caso, este ciclo está constituido por dos átomos de carbono. Este otro ciclo también está constituido por dos átomos de carbono. Y nuestro tercer ciclo está constituido también por dos átomos de carbono. Nombramos la cantidad total por las que está constituida estos ciclos contados, incluyendo los dos átomos comunes que no están dispuestos en forma continua, que son dos, cuatro, seis, más los dos átomos comunes son ocho. Ocho se nombra octo. Como es un simple enlace, se utiliza la terminación ano. Siguiente ejemplo. También podemos identificar que es un ciclo apuntado, porque tienen dos átomos comunes, pero no de manera consecutiva. Nombramos los átomos de este ciclo apuntado de la siguiente manera. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nombramos de forma literal, utilizando el nombre genérico biciclo. Abrimos paréntesis y vamos anotando los átomos de carbono por los que está constituido cada ciclo, tomando en cuenta de mayor a menor átomos de carbono. Este ciclo está constituido por dos átomos. Este otro ciclo también está constituido por dos átomos de carbono. Este tercer ciclo está constituido por un átomo de carbono. Nombramos la cantidad de átomos totales por los que está constituido este ciclo apuntado. En este caso está constituido por dos, cuatro y cinco, más los dos átomos comunes, no de manera consecutiva, son un total de siete. Siete se nombra et, con la terminación ano indicando que es un simple enlace. Ciclo alqueno. Los ciclos alquenos se caracterizan por tener en sus anillos dobles enlaces. Se nombra con el nombre genérico ciclo y con la terminación ano. Para poder comprender estos ciclos alquenos, tenemos los siguientes ejemplos. Primer ejemplo. Podemos identificar que es un ciclo alqueno porque es una cadena cerrada que presenta dobles enlaces. Se nombran los átomos de carbono desde los extremos más próximos al doble enlace. Por lo tanto, la nombración de los átomos de carbono son los siguientes. Carbono uno, dos, tres y cuatro. La nombración literal será la siguiente. El carbono uno y el carbono dos de esta cadena cerrada presenta un doble enlace. Por lo tanto, el carbono uno y el carbono dos utilizamos el nombre genérico ciclo. ¿Por cuántos átomos está constituida esta cadena? Cuatro. Cuatro nombramos puta. De estos cuatro carbonos, el carbono uno y el carbono dos presentan un doble enlace. Utilizamos ploidía, di, con la terminación ano, indicando que presentan un doble enlace. Segundo ejemplo. Podemos identificar también que este es un ciclo alqueno porque es una cadena cerrada que presenta dobles enlaces. La nombración es la siguiente. Carbono uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Por lo tanto, el carbono uno, el carbono tres y el carbono cinco de esta cadena cerrada presentan un doble enlace. Utilizamos el nombre genérico ciclo. ¿Por cuántos carbonos está constituida esta cadena cerrada? Seis. Seis se nombra hexa. De estos seis, estos tres, utilizamos ploidía, tri, tienen un doble enlace, con la terminación ano. Ciclo alquinos. Los ciclos alquinos se caracterizan por tener en sus anillos triples enlaces. Se nombran con el nombre genérico ciclo y con la terminación ano. Para poder comprender a los ciclos alquinos tenemos los siguientes ejemplos. Ejemplo uno. Podemos identificar que es un ciclo alquino porque la cadena cerrada presenta un triple enlace. Por tanto, la nombración de la cadena cerrada será la siguiente. Carbono uno, dos y tres. Por lo tanto, la nombración literal será la siguiente. El carbono uno de esta cadena cerrada, que es un ciclo, se utiliza el nombre genérico ciclo, presenta un triple enlace. ¿Por cuántos átomos está constituida esta cadena cerrada? Tres. Tres se nombra pro. Con la terminación ano, indicando que el carbono uno presenta un triple enlace. Siguiente ejemplo. También podemos identificar que es un ciclo alquino por ser una cadena cerrada y presentar un triple enlace. La nombración de sus átomos de carbono será la siguiente. Carbono uno, dos, tres, cuatro y cinco. La nombración en forma literal es de la siguiente manera. El carbono uno de esta cadena cerrada, que es un ciclo, presenta un triple enlace. ¿Por cuántos átomos de carbono está constituida esta cadena? Es cinco. Cinco se nombra pent. Con la terminación ano, indicando que es un ciclo alquino. Como último ejemplo, tenemos el siguiente. Que también podemos identificar que es un ciclo alquino. Por ser una cadena cerrada y presentar un triple enlace. La nombración de los átomos de carbono es la siguiente. Carbono uno, dos, tres y cuatro. La nombración de forma literal es el carbono uno de este ciclo. ¿Por cuántos átomos de carbono está constituido? Cuatro. Cuatro se nombra put. Con la terminación ano, indicando que es un grupo de un ciclo alquino. Muy bien, queridos estudiantes. Espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal!